hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el vídeo de hoy os voy a enseñar el material que me ha enviado la marca daika trade para la colaboración de este mes así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo empezamos con la colección school que ha sacado nueva que viene en dos medidas en 30 por 30 o sea 30 y medio por 30 y medio que son 12 pulgadas por 12 pulgadas vienen 24 papeles y en un gramaje de 224 gramos por metro cuadrado y también la sacado en 20 x 20 como veis es un tema escolar pero no es infantil se puede utilizar tanto como para las graduaciones como para chicos y chicas ya un poquito más mayores como veis los colores son súper bonitos los que suele tener daika con un montón de mensajes motivadores como en la vida ni se gana ni se pierde se aprende y como podéis ver los diseños sirven tanto para chicos como para chicas tanto la colección de 20 x 20 como la de 30 y medio por 30 y medio traen 24 papeles con dos diseños por cada papel es decir trae 12 diseños diferentes súper bonitos y súper modernos como veis las zapatillas de la tablet o el ipad los auriculares y unos colores que te sirven lo mismo para chicos que para chicas yo creo que este tipo de papeles no sólo te sirve para hacer álbumes sino que también te sirve para personalizar agendas libretas y como veis en las colecciones de daika es muy característico estas tarjetas recortables que te dan mucho juego a la hora de decorar y los pequeños recortables o die cats que también trae un montón además otra cosa que tiene esta colección que me gusta mucho es que los básicos que trae son muy sencillito y muy fáciles de combinar un montón de mensajes motivadores que podemos recortar para decorar cualquier proyecto y como veis lo que os decía de los básicos que hace un diseño así como de tela muy sencillito y fácil de combinar esta hoja me encanta con las reglas de varios colores está chulísima y está con dos las letras de scrabble que nos puede servir para decorar una hoja o para escribir también mensajes está de fondo negro con nombre de la asignatura en colores también está muy bonita y está no me digáis que no está como una estantería con libros microscopio la bola del mundo lápices fijaros este básico de puntitos que chulo es y esta hoja que simula una pizarra con mensajes motivadores y dibujitos y por detrás un básico en color gris muy oscuro como con textura de tela y la hoja esta tiene fondo gris con reglas calculadora como más lápices está siguiente tiene un color crema vainilla clarito y la maleta con la pizarra y diversos elementos bueno a partir de ahora ya son los mismos papeles repetidos y vienen dos papeles por cada por cada diseño veis los recortables y todo y seguimos con el hall para que veáis los demás materiales y estos son los elementos precortados en cartón que vienen para acompañar la colección con motivos es pues guapa guapo compis amigos esto lo puede aplicar en cualquier tipo de proyecto el único que viene enfocado más a la graduación es este y bueno viene feliz grado 2019 pero bueno en caso que sea para otro año pues le corta el 2019 y ya está no pasa nada este mes también me han enviado fue a miran como ya viste y el mes pasado el fue a miran es una especie de goma eva o fue a mí de sólo 6 milímetros de espesor muy 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 finito y muy suave sirve básicamente para hacer flores y bueno se pueden utilizar estas flores para adornar proyectos de scrap para bisutería para adornos para el pelo no sé cualquier tipo de proyecto que necesite flores os voy a enseñar la textura que tiene para que veáis que finito es y que suave el amarillo el verde y el negro son creo yo unos colores básicos para trabajar el foie mira por supuesto se puede pintar y próximamente tendréis tutoriales de cómo utilizarlo otro producto que vamos a utilizar próximamente es el barniz en spray de la marca artist cromática que es la marca de daika con un brillo satinado también vamos a utilizar que me han enviado esta pasta rugosa con color hierro que es un marrón oscurito veremos a ver cómo queda con los esténs y seguro que es muy chulo estos pinceles son especiales para estarcir o para utilizar con esténs y pero también son perfectos para pintar el foie mira ya os lo enseñaré en próximos tutoriales como veis que tienen muchas cerdas y muy muy suaves ha mandado cuatro números diferentes dependiendo de tus necesidades pues bueno usa un grosor u otro este por ejemplo el número 4 que es muy finito veis y tenemos estos dos tamaños también este es el medium para decoupage de la marca artis cromática que también vamos a utilizar en próximos tutoriales y aquí tenemos una selección de algunos de los colores de daika como este rojo puro el amarillo el marfil también el color negro el rosa real el azul bebé el cobalto el blanco el verde ese se llama bosque este color el púrpura y el naranja estos son algunos de los colores de los muchos que tiene la gama de artis cromática y esto es todo el haul de materiales de la marca daika trade para tutoriales de los próximos meses te recuerdo que te voy a dejar todos los enlaces a cada producto en la cajita de información del vídeo y como siempre déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo déjame tus sugerencias también en comentarios para que yo sepa qué tipo de vídeos quiere ver próximamente en el canal y ya me despido un besito muy grande y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto amigos